Bueno, mi nombre es Miguel Biaña, soy consultor de comercio internacional ya con más de 15 años de experiencia. Me inicié acá en PromPerú. Bueno, en ese tiempo Prompex, un como practicante. Bueno, luego toda mi carrera la he hecho en el tema de comercio exterior. Unos 8 años en PromPerú, a cargo del área de manufacturas diversas y artesanía también. Bien, adicionalmente, 3 años en la Cámara de Comercio de Lima como coordinador de proyectos internacionales, desarrollando diferentes programas de desarrollo de producto, identificación de oportunidades comerciales, desarrollando o coordinando proyectos internacionales también. Asimismo, bueno, 3 años más en MinCetur, tanto en las OSEX, la Dirección de Gestión y Monitorio de las OSEX. Y ahora, como consultor independiente, tengo mi empresa de consultoría de comercio exterior. Y, bueno, actualmente, bueno, asesoro a empresas, ya sea para ingresar al mercado internacional, desarrollando estrategias de comercialización, también en mercado local. El tema es darles herramientas para mejorar su competitividad. Ok. Dicho esto, el tema de hoy día es cómo adecuar la oferta exportable de un producto para el mercado. Es lo que muchos queremos, ¿no? Quizás después de lo primero que muchas empresas buscan, es buscar clientes. Lo segundo, una de las cosas, es cómo adecuar tu producto al mercado. Cómo adaptarlo, cómo preparar ese producto para que ingrese a un mercado al cual uno quiere ingresar. Si bien es cierto, hay productos que pueden o que se venden en mercado local, funcionó en mercado local, ¿cómo ese producto puedo hacerlo ingresar al mercado exterior? Hay quizás productos en los cuales aquí no se vende y ese producto solamente se exporta. Quizás el caso, pues, de espárragos, el caso, pues, de artesanía, que el mercado local compra muy poco. Pero afuera, en otros países, sí gusta. Porque nos hemos adaptado también a lo que busca el mercado, a los requerimientos del mercado. Pero, bueno, vamos, les voy a dar algunas recomendaciones, algunos tips, algunos procedimientos de cómo ustedes deberían hacer este proceso, ¿no? De cómo adaptarlo. Les voy a dar también algunos ejemplos de empresas de cómo han podido adaptar su producto al mercado. Quizás haciendo un estudio importante de investigación y otros nada más, con algunas recomendaciones, algunas sugerencias de algunos compradores o de clientes, o que pudieron, o de su competencia, incluso. Entonces, vamos a ver eso en el transcurso de la exposición. Siguiente, por favor. A ver, yo lo tengo acá. Ok. Vamos a ver. Adaptar la oferta exportable. Claves para el éxito en el desarrollo de nuevos productos. Requisitos para un producto internacional. Herramientas para encontrar nichos para los productos. Proceso de desarrollo de productos. Vamos a ver esos temas. ¿Qué nos quiere, qué vemos acá? Adaptar la oferta exportable. Las restricciones no arancelarias son medidas de regulación y protección que los gobiernos establecen para controlar el flujo de mercancías y proteger su industria. El tipo de restricción depende de cada país, por lo que el número de estas en el comercio internacional es amplio. Es importante considerar que aunque se pueda obtener una preferencia arancelaria parcial o total para un producto, la mercancía puede ser detenida si no se cumple con alguna restricción no arancelaria. De ahí la importancia que tiene de conocer esas disposiciones e incluirlas en nuestra estrategia comercial ante iniciar exportable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué barrera podemos encontrar nosotros en el mercado? Las barreras arancelarias y las no arancelarias. Dentro de las arancelarias, bueno, es el arancel que debemos de pagar cuando entrar al mercado. Ok, lo pagamos. Pero las no arancelarias, ¿qué incluyen? Hay certificaciones, hay procedimientos, ya sea en el tema de alimentos, no de ISO, en el tema pues de, si uno quiere entrar al mercado de Estados Unidos en el tema de alimentos, la FDA, qué restricciones pide, que empresas deben tener ISO y demás. Hay determinadas certificaciones que un producto debe cumplir, pero aparte también debe adaptarse a lo que exige el mercado. Es decir, si yo vendo alimentos, debo adaptarlo a los gustos o preferencias del mercado. Debo de preparar la presentación para el mercado. Etiquetado, envase, y dentro del etiquetado pues ya sea el idioma, los colores, etc. Cada mercado es diferente. Cada mercado tiene sus propias restricciones. Entonces, esos son temas que uno debe tomar en cuenta. Hay empresas que van desarrollando productos, ya cuando han hecho la investigación de qué producto, de qué características debe tener ese producto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En el tema de estas barreras, cuando hablamos de cuantitativas, barreras cuantitativas en el tema no arancelarios. Permiso de exportación e importación. ¿Qué permiso podemos tener aquí? ¿De qué permiso estamos hablando? Hablamos, no de certificados de origen. Hay productos, si yo quiero exportar, bueno, hablamos, quiero exportar determinadas cantidades de un producto, hay mercados en los cuales nos piden ya cupos. Es decir, determinada cantidad de toneladas o determinada cantidad de valor que a veces algunos países importan nada más. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Oye, ya este país importó tal cantidad de productos. Ya superó la cuota y si el cupo o la cuota ya se superó, a veces tenemos que pagar algunos aranceles. Precios oficiales, medidas contra prácticas desleales, como ustedes saben, ¿no? El dumping y las subvenciones. Entonces, son algunas de las barreras cuantitativas en tema no arancelario que tenemos que superar. En el tema cualitativos, regulaciones de etiquetado. Hay países donde el etiquetado está, debes ponerlo en inglés o en francés. Si uno va a Canadá, debes ser los dos idiomas. Si uno va a Francia, igual inglés y francés. Regulaciones sanitarias. Regulaciones de empaque, envase y embalaje. Normas técnicas y de calidad. Cada mercado puede ser muy exigente en sus normas técnicas. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos porque si no, nuestro producto no va a cumplir con la calidad del producto que se requiere en ese mercado. Regulaciones de toxicidad. Hay productos de cerámica, por ejemplo, que deben tener una determinada cantidad de plomo o de cadmio. Si nosotros superamos ese límite, nuestro producto no va a entrar. ¿Cuántos productos chinos de cerámica, de arcilla, tratan de ingresar y superan ese límite? ¿Y qué pasa con esos productos? No entran, o son incinerados o se devuelven. Si uno no conoce eso en el mercado, lo van a detener y al final la exportación no va a servir para nada. Regulaciones del medio ambiente, ecológicas, mercado de país de origen, son algunas de las restricciones que existen en el mercado. Y nuestro producto, si lo queremos adaptar para que ingrese a un mercado, debe tener claro, para superar todas estas restricciones, todas estas barreras no arancelarias. Porque sin eso no vamos a poder. ¿Cuántos productos? Si nosotros queremos exportar alimentos al mercado del Medio Oriente, de religión musulmana, ¿qué sello debemos tener? Halal, ¿no? Si queremos vender nuestros productos, alimentos también, para el mercado judío, el kosher, ¿no? Entonces, si no tenemos esas certificaciones, no podríamos entrar al mercado que nos interesa. ¿Y cuántas oportunidades perdemos? Si queremos un producto orgánico, quino orgánico, cacao orgánico, tenemos que tener y queremos exportar a Japón, a Europa, a Estados Unidos, hay certificaciones orgánicas. Uno, para Estados Unidos. Otro, certificación orgánica para Europa. Otro, certificación orgánica para Japón. Entonces, si queremos exportar nuestros productos, tenemos que adaptarnos a esas certificaciones, a las exigencias que te pide el mercado. Si uno exporta joyería o artículos de regalo de decoración y quiere llegar con un buen precio, con una buena calidad, hay el mercado de fair trade, ¿no? De comercio justo. Tanto para alimentos como para artículos de regalo, para artesanía. Hay tiendas, hay compradores internacionales que solamente compran productos con esa certificación de comercio justo. De fair trade. Oye, pero yo también quiero vender. Yo vendo artesanía aquí en Petit Wars, en la Marina, en la Avenida Larco. Oye, pero, ok, yo te puedo comprar. Me pruebas tu producto, me parece interesante. Pero, ¿tienes esa certificación? Sin esa certificación, mis clientes, yo tengo, yo soy importador europeo, tengo cuatro tiendas en Holanda, cuatro tiendas en Alemania, de productos de fair trade. Oye, pero si tú no tienes, no te puedo comprar, porque si te compro, nadie de mis clientes te va a comprar. Porque mis clientes vienen a comprar, los clientes que van a mi tienda, compran productos con ese sello. Esa certificación que le dice, ¿no? Que se ha comprado, que cumples con protección al medio ambiente, no trabajan niños, igual sueldo o pago justo a los artesanos, entre otros requisitos que te exige, lo que es comercio justo. Entonces, si yo quiero vender mi producto a un mercado que me interesa, tengo que adaptarme a esas exigencias. Entonces, se van preparando. Aquí les pongo algunos ejemplos. Si se quiere exportar dulces a Canadá, y en específico a la zona de Ontario, dentro de las restricciones de etiquetado, solicitan que la información nutricional vaya tanto en inglés como en francés. Ustedes bien saben que en Canadá, en inglés y en francés, son dos idiomas oficiales. Aquí va a ir mucho de la mano a los diseñadores, ya que en ocasiones, si el producto o el envase es pequeño, hay que ver la mejor manera de incluir esto, sin perder de vista la imagen, el diseño del producto en sí. Es decir, tienen que, uno, el etiquetado debe ser adecuado, el envase debe ser lo que, el uso de ese mercado. Es decir, acá solamente se va a vender, pues, mermelada de vidrio, con envase de vidrio. Oye, pero yo vendo de plástico. Quizás en Perú se venda plástico. Pero allá en ese mercado te exigen cuál es su recipiente y cuál, normalmente, es el tamaño de lo que se vende allá. Oye, pero yo vendo la mermelada en potes de un litro. Oye, allá nada más de 250, 300 gramos. Nadie te va a comprar un recipiente de un litro, de un kilo. Algo que puede funcionar aquí, puede, quizás, funcione en el mercado exterior, pero con algunas modificaciones, algunas adaptaciones de acuerdo a lo que te exige el mercado, la costumbre de ese mercado y la regla de ese mercado. Otro ejemplo. En Alemania no está permitido como material de embalaje el periódico por sus representaciones en el medio ambiente. Esto para los artesanos es un punto clave, ya que es muy común que utilicen este material para envolver sus productos. ¿Cuántas veces, no sé si alguno acá exporta o produce artesanías? Ah, ok, ok, ya. Quizás ha visto a los artesanos de, bueno, de Chulucanas, así es. Pero bueno, ya los que desean exportar o los que exportan, ya deben, hay todo un procedimiento para hacer el embalaje, el embalaje de los productos con un Burbu Pack, con un Tecnopor, y determinadas medidas de la caja. Entonces, si no, si quiero exportar y que el embalaje cumpla con los artesanías de calidad, debo tener esos procedimientos. Yo he visto muchas veces, hay pedidos grandes, ¿no?, de cerámica Chulucanas, en donde el comprador extranjero viene acá solamente a hacer un control de calidad, no del producto, sino del embalaje. Porque saben que productos como la cerámica son fáciles de romper, ¿no? Entonces, viene el supervisor de embalaje que hace con la caja. Tú ya lo embalaste la caja, tú ya lo embalaste la cerámica, una cerámica por cada caja. Hace tres pruebas, tres test. Lo levanta un metro y lo tira al piso. Otro de punta y otro lo levanta de costado y lo tira. Si no se rompió, ok, los cien, doscientos o mil piezas, ok, están bien. Bueno, para esto dará como diez pruebas, ¿no? Diez muestras. Si las diez muestras se rompieron dos o tres, todos los mil cajas que esto has hecho, de nuevo. Porque no superaron el control de calidad solamente del embalaje. Otra cosa es la calidad del producto. Entonces, debemos adaptar no solamente el producto, también uno tiene que adaptarse al tema de envase y embalaje. Imagínense espejos. Espejos que se vayan, que se exporten al otro lado del mundo, a China, al Medio Oriente. Ahorita les voy a poner un ejemplo de eso. Entonces, no solamente hablamos de productos, sino también del envase y el embalaje. Otro ejemplo más. Además de las restricciones, otro elemento para adaptar el producto o servicio al mercado, meta es precisamente el mercado mismo. Es decir, darle al producto un poco de la identidad del país. O sea, nuestra identidad. Esto es identificarse aún más con el producto y crear una lealtad hacia el mismo. muchas veces siguiendo el ejemplo de Chulucanas por el tema del diseño, se diseñaron, comenzaron las ceraméricas Chulucanas con los colores, blanco y negro, pero ya el mercado también pedía muchos más colores. Entonces, también, bueno, la producción ya salió con más colores, pero siempre teniendo el claro oscuro, siempre. Con iconografía nuestra, salieron de Chulucanas con iconografía de diferentes culturas para poder adaptarlo, para poder tener una identidad peruana. Por lo general, estas adaptaciones se hacen en el envase y o empaque del producto. Los colores, formas o figuras según lo que pueda significar en el país. Un ejemplo puede ser el color rojo de los empaques que se exporten a China. Este color para ellos significa suerte. De por sí, el color, bueno, en China, un mercado sumamente interesante para nuestros productos, alimentos, ahorita el boom es todo lo que son la agroexportación en el tema nuestro, ¿no? Actualmente estamos exportando uvas. ¿Qué más exportamos a China? Parquet. ¿Otros alimentos? Aranos también, ya estamos, bueno, es el cuarto, quinto producto agroexportación no tradicionales, los aranos han crecido de manera exponencial. Son productos que exportamos a China, pero también nos hemos tenido que adaptarlo. De toda la variedad de uvas que tenemos, ¿cuál es la uva que está entrando más al mercado de China? La red globe, ¿no? La red globe, ¿por qué? ¿Por qué? Por el sabor, por el color, por el tamaño, por el tamaño, son gorditas, Son grandecitas, son medias rojitas, justamente por ese tema que al mercado chino le gusta mucho el color rojo por lo mismo que significa. Recuerden que en China se acostumbra mucho a regalar fruta. ¿Regalar fruta qué significa para ellos? Suerte, salud, por eso muchos países del lado asiático utilizan mucho, o sea, tienen esta costumbre de regalar fruta. Bueno, y justo será la coincidencia de que esta, ¿y en qué época de China es donde exportamos más uva? ¿Aprovechamos alguna festividad? Año nuevo chino, ¿no? ¿Que cuándo es? Final de febrero, principio de marzo, no dependiendo de algunos momentos determinados. Entonces, justo nosotros terminamos la cosecha y inmediatamente justo embarcamos buena cantidad de nuestros productos a China. Coincidimos con eso. Pero, se adaptó también un tema de tiempos. Se adaptó un tema del tipo de uva que se requiere para ese mercado. Entonces, nos hemos adaptado a lo que exige ese mercado. Si no, estuviéramos exportando las otras uvas que también vendemos, ¿no? Pero, esta es la uva que ha calzado más en este caso. otro ejemplo interesante que me sucedió y quizás no hubo análisis exhaustivo, ¿no? de investigación de mercado y demás, pero sí información de algunos compradores. Tengo, bueno, esta empresa de productos de madera con vidrio, empresa R. Berrocal. ¿Puedes ponerlo, por favor? Bueno, esta empresa se llama R. Berrocal. El dueño es Rubén Berrocal. Esta empresa produce y exporta productos de madera con vidrio, cofres, posavasos, espejos, muebles, diferentes productos de madera hecho a mano y pintado a mano. Esta empresa ya tiene más de 20 años de experiencia exportando. Durante sus presentaciones en una feria que se llama Ambiente en Alemán, en Frankfurt, esta empresa contactó por primera vez compradores del Medio Oriente, principalmente de Emiratos Árabes Unidos. Toda esta zona del consorjo del Golfo es una zona muy interesante. Una zona en la cual ellos no habían llegado todavía, habían llegado a Estados Unidos, habían llegado a Europa, al Asia a vender la China, a vender esa zona, esa competencia. Le quedan algunos países asiáticos como Japón, en algunos casos, Medio Oriente les interesaba, Latinoamérica no tanto porque quizás no pagaban el precio, pero el mercado que les quedaba a ellos por investigar el Medio Oriente. Muy interesante y principalmente la zona del Consejo del Golfo. ¿Quiénes son los países que conforman en el Consejo del Golfo? Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. ¿Quiénes países están ahí? Sí. ¿Ya? ¿Es la zona? ¿Ya? O más, ¿no? Ok. Yo me restituyo, o sea, es uno de esos países, excepto uno, es decir, hay una zona dentro del Medio Oriente que son los, el Consejo del Golfo. Que conforman los países más importantes y de mayor poder económico de esa zona y además son los más ordenados se puede decir. los que no hay tanto conflicto interno. Hablamos, ¿no? De Emiratos Árabes Unidos, Oman, Qatar, Kuwait y este, Emiratos Unidos y me falta uno más. Arabia Saudita y Arabia Saudita. Estos países conforman el Consejo del Golfo. Entonces, esta empresa contactó un comprador del Medio Oriente, del Emiratos a Arabia Saudita. Principalmente Dubái tenía hoteles allá. Entonces, ¿qué le propuso? Le pidió espejos para sus hoteles. Pero sus hoteles tenían dos tipos de hoteles, hoteles internacionales, es decir, pues, aparte de lujoso, es decir, con decoración más internacional, no tanto típico de esa zona. Y tenía otros hoteles sí típicos de esa zona. Entonces, le cumplió con los productos típicos, con los productos para la decoración más internacional. Pero, comenzaron también a pedirle para la zona, con diseños típicos allá. Pero, ¿qué hizo el gerente? ¿De dónde comenzó a sacar, a innovar, a buscar nuevos diseños? ¿Puedes poner? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una participación de ellos ya en una feria Index en Emiratos Árabes Unidos. Los contactaron en Alemania, les comenzaron a comprar y luego se animaron por participar en una feria ya en Dubái, en la feria Index. Pero ya fueron ya con productos ya nuevos, ya que habían un poco adaptado a eso. Pero, ¿a qué diseño me estoy refiriendo? Por favor, el otro. Otro, otro, el otro, el otro. Comenzó a revisar, oye, ¿cómo son los marcos? ¿Qué diseño tienen los marcos? Las columnas del Medio Oriente. ¿Sí? Lo identifican, ¿no? Todos ese tipo de columnas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gerente? Comenzó a revisar libros, diseños de este tipo de cultura. Entonces, comenzó a dibujar, oye, mira, si hacemos un espejo, si hacemos un mueble con estos diseños, a ver cómo nos va, a ver qué nos dice el cliente. La de la pantalla, la otra, hizo uno de estos. ¿Lo relacionan? ¿Cómo ese diseño, en base a lo que él había revisado de libros, lo llevó a un mueble? Eso también lo llevó a espejos. Entonces, ¿cómo de una simple investigación, pero bueno, con un contacto ya de un comprador, y ya él mismo por propia iniciativa, adaptó su producto al mercado? ¿Contrató un diseñador? Creo que el mismo fue el diseñador. Hizo algunos dibujos, obviamente con una ayuda más técnica, para comenzar a hacer algunas muestras de muebles, de espejos. Y esos espejos al final, oye, ¿sabes qué? Mira, te envío los diseños de los productos que he desarrollado. Le envío fotografías, oye, me gusta este, 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 y comenzó ya. O sea, él mismo no esperó, el exportador peruano, no esperó, oye, mándame el diseño que tú quieres, no. Oye, yo te voy a proponer los diseños que bueno he desarrollado y bueno, creo que te puede interesar. Puede ser de las dos formas, pero no se quedó quieto. Entonces, de esa forma uno puede buscar información o adaptar tu producto al mercado. Sí, así es, ¿no? Y esta empresa ya vende a varios países del Medio Oriente, ya al menos cada año debería estar exportando entre 100 mil o 200 mil dólares para productos de esa zona. Todavía no es el boom, pero va creciendo poco a poco, ¿no? Sus fuertes son Estados Unidos, Europa, ya al Medio Oriente, el Asia. China, pues, es una competencia durísima, ¿no? Me dejan ver el punto, ¿no? Me dejo entender el punto a donde quiero llegar. Hay diferentes maneras de poder adaptar tu producto al mercado. Obviamente, pues, ya luego viene un tema de calidad. Viene un tema, oye, ya madera certificada, ya, ese es otro proceso, ya ese es otro trámite. Pero hay maneras de poder, poder, diferentes maneras de poder adaptar tu producto al mercado. Siguiente, por favor. Si uno vende alimentos, si uno vende alimentos, veo acá veo acá algunos productos que están en mi mercado. Aceite Sacha Inchi, ¿qué más veo acá? Sacha Inchi confitado, Sacha Inchi crocante, diferentes presentaciones, ¿no? Snacks, exacto. ¿Cómo es lo que se vende acá? Si alguien quiere venir a otro país, oye, esto es lo que tenemos acá. Esta es la costumbre de lo que tenemos, lo que consumimos acá. Estas son las cantidades, mira, snacks, ¿cuánto debe pesar? Entre 50, 100 gramos. Nadie te va a comprar quizás un Sacha Inchi pues de medio kilo, un kilo, o sea, es algo nada más, es un snacks. Algo de comida para comer nada más de manera rápida. Y además, las presentaciones tanto de los snacks como de los aceites. Miren la presentación de los, miren las bolsas que se utilizan. Una cosa es muy diferente, a veces uno va al kiosco de la vuelta, oye, tengo estos snacks, no tiene ni ningún sello de registro sanitario, no tiene una bolsita, pagas la mitad, y eso, hasta mucho más, pero, ok, eso es para, quizás lo aceptemos acá, pero afuera, para nada. Siguiente, por favor. Ah, yo. Pero, cuando queremos exportar, cuando queremos dirigir a los otros mercados, también debemos hacer, sí, también debemos hacer el mismo ejercicio. ¿Qué vendo yo? Aceitunas. Si me quiero ir a Brasil, por ejemplo, tengo que ver qué tipo de recipientes se venden en Brasil, cómo es las etiquetas, el peso de los recipientes, el idioma seguramente va a ser en portugués, cuáles son el peso que deben tener mis productos. Entonces, antes de, yo de vender a un mercado, tengo que averiguarme todo eso. Yo he hecho, yo he hecho incluso, a veces aprovecho viajes, oye, tengo este producto, no sé, justo fue aceituna, fui a tres o cuatro supermercados, grabé toda la sección donde se vendía aceitunas, los tipos de envase, las marcas, de cómo están posicionados, cómo lo colocan en los supermercados, los precios para llegar al consumidor final, oye, si ese precio llega al consumidor final, lleno para atrás, mi FOB, ¿da o no da? Si lo multiplico por tres, 3.5, un poquito menos, llega a mi precio, es competitivo, tengo que averiguarme todo eso. ¿Qué recipiente utilizo para vender mis aceitunas? Vidrio o plástico, ¿sabes qué? El mercado brasilero, como ustedes saben, es medio proteccionista, por no decir bastante, entonces van las barreras, van a ser algunas, en el tema de normas técnicas, ¿sabes qué? Este producto solamente se vende por vidrio, determinado tamaño, peso, oye, pero ese, ese es un envase un poco especial, acá no se produce mucho. Bueno, si tú quieres entrar, esas son las reglas. Ya ves, hay gobiernos que te ponen determinadas barreras, bueno, para proteger su industria. Así son. Otros ejemplos como se ha mencionado anteriormente, la presentación más común del producto retail es el frasco de vidrio. El producto nacional utiliza generalmente envases de vidrio genéricos, especialmente los pequeños y medianas empresas, por lo que no se puede ver un envase muy diferenciado. quizás el que tenemos en el medio, ¿no? Es un envase mucho más llamativo, hemos visto. Ahí con un lacito, ya lo estamos viendo en algunas presentaciones de algunos supermercados. Algunos envases también importados. Otro ejemplo que me pasó también, una empresa extranjera me pidió hacerle una agenda comercial y su producto era almohadas. ¿Qué problema podríamos encontrar con vender almohadas? Acá, cuando vamos a un supermercado, ¿cuál es la costumbre de cómo no comprar las almohadas? ¿La agarramos con aire o sin aire? Acá estamos acostumbrados a comprar las almohadas, ¿no? Con aire, ¿no? Pero, si uno quiere exportar esas almohadas, tiene que ser al vacío, ¿no? Porque si no, todo el flete es volumen, estás exportando aire. Normalmente, esta empresa extranjera, era de Costa Rica, exporta al vacío. Pero, cuando nos sentábamos con tiendas Paris, con supermercados peruanos, nos decían, oye, acá la gente no está acostumbrada a comprarte al vacío. O sea, tendría que hacerme la chamba yo de abrir tus almohadas, ¿no? Adecuarlas y presentarlas. Esa chamba no te la voy a hacer. Entonces, tendría que ser alguien de aquí, de Perú, quien sea el que importe y luego que distribuya a los demás tiendas. Porque estos supermercados, los tiendas por departamento, perdón, tenían algunos proveedores ya que te abastecían de acuerdo a lo que necesitaban. Porque imagínate, yo voy a comprar almohadas y las almaceno. Almaceno aire prácticamente. No me conviene tampoco almacenar almohadas. Entonces, era toda una logística. No solamente tienes que, o sea, las características del producto, sino también la distribución. Todo eso tienes que analizar. Entonces, al final, lo que dice esta empresa es conseguir algún representante que importe almohadas al vacío y luego ya las distribuya a los demás supermercados. Tiendas por departamento, perdón. Es así. Entonces, cada producto tiene sus propias características. Ya sea del precio, ya sea la calidad, ya sea en un sistema de distribución. Si no, no va a llegar al mercado. El precio, me acuerdo que el precio estaba bien. Oye, me gusta tu precio. Tu precio, no, te lo compro en FOB, etcétera. Llegaba. Llegaba con su margen y demás. Era un precio barato. Pero, ¿cómo hacemos el resto? El almacenamiento se va a encarecer tu producto por el almacenamiento y en la distribución. Ahí tendría que adaptarse. Sí. Sábanas algodón. Bueno, hay mercados. Se puede producir aquí. Algodón pima es un tipo que tenemos y es de muy buena calidad. Hay mercados que nos pagan ese producto a ese precio. A veces nos dirán, pues, oye, mézclalo con otro algodón. No sé, ustedes saben que el algodón de la línea ya está presente acá. A ver, se lo mezclarán o a veces se lo mezclarán también con otra cosa para llegar a un precio más. Pero a veces nosotros lo pedimos porque es más barato, ¿no? La prenda te durará seis meses, un año, ya, pues, un año ya aguantará, pues, ¿no? A veces ya se está tratando, ¿no?, las empresas de hacer productos con mayor rotación. Que te duren un polo, pues, seis meses, un año. Eso es lo que buscan las empresas también. Y eso, obviamente, pues, baja la calidad. Muchos de nuestros productos que exportamos incluso, ¿no? Nosotros tenemos la producción aquí de qué? De Lacoste, Armani, muchos de esos productos son hechos de algodón pima, ¿no? Pero ese algodón pima, normalmente, el Lacoste pima es el que se exporta a Europa o a Estados Unidos. Pero el Lacoste con otro algodón, ese que hay acá, o mercado regional. Porque nosotros pagamos otro precio por ese algodón. ¿Han pensado todo eso? Ah, me acuerdo algo más de esa empresa de almohadas, que quizás lo deben tener presente también. Esta empresa tenía como su producto estrella, o sea, que dejaba al final una almohada para los ronquidos. Las esposas, pues, estarían felices, no, ya por fin lo voy a callar a mi esposito lindo. Pero una cosa es, oye, cuando estas empresas no las tienes por departamento, le exigían, oye, pero tú tienes alguna certificación, algo que te avale, que diga, oye, está bien que nadie cree que te pueda eliminar el ronquido, porque eso es difícil. Pero al menos se reduce un porcentaje, al menos, ¿no? Entre 10, 20, 30 por ciento. Pero no, él no tenía, no contaba. Si no, ha sido por experiencia la empresa, pero acá normalmente ya vivimos con un tema, pues, oye, te dicen una cosa y en realidad no es, ¿no? Te lo venden, ¿no? Almohadas, que quita el ronquido. Oye, pero, ¿cuál es tu sustento? ¿Por qué lo vendes así? Indecopy te puede, te puede multar porque tú estás vendiendo algo y pero no tiene una base legal o una certificación que sustente eso. Eso también, cuando ustedes quieran vender algo, oye, mi producto tiene estas características, a ver, ¿cuál es tu sustento? ¿De dónde sacas esto? Al final, no pudo vender, de ese producto, de los ronquidos, les llamaba la atención, pero no pudo vender ni uno porque no tenía alguna constancia, certificación que asegure eso. Entonces, también tenganlo ustedes presente, si ustedes venden algo con una característica, deben de sustentar de dónde sale esa característica, ese valor agregado que tienen ustedes. Producto con beneficio oficial, central, perdón, ya vendemos, bueno, con estos recipientes, los arándanos, ¿no? Los arándanos estamos vendiendo, con su cajita, mercado local, estamos vendiendo. Ya, arándanos, ¿qué más? La granada, ¿no? También la granada, ya nos evitamos todo el trabajo de cortarla, y eso te ensucia bastante. Productos ya aumentados con determinado valor agregado. También había una empresa, también, se le dice también una agenda, una empresa de Centroamérica, vendía cereales. Cereales les pusieron en expo alimentaria y los cereales tenían quinoa. O sea, esta empresa importaba quinoa en nuestro país y luego venía acá a nuestro país a vender los cereales con quinoa. con un valor agregado muy bueno, con una imagen, con una presentación muy buena, muy llamativa. Ya incluso ya está ya aquí en algunos supermercados, ¿no? Productos de otros países en temas cereales que nosotros también desarrollamos. Y nosotros, y me acuerdo algo gracioso, a cada rato iban al stand empresas que vendían quinoa. A buscarlo a esa empresa, ¿no? Que vendía cereales para ofrecerle quinoa. Como 10, 12 empresas al final en esos 3 días de la feria expo alimentaria le ofrecian aparte de los que ya vendían quinoa en toda la feria. Ustedes saben lo que es el PENS, ¿no? El Plan Estratégico Nacional Exportador de 2014 hasta 2024. Se han identificado algunas regiones con las cuales se viene desarrollando productos para exportar. Se han identificado, bueno, Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Huancayo, Tarapoto. Son algunas regiones donde se vienen desarrollando determinados productos que se vienen exportando. En Piura, ¿qué tenemos? Limón, bueno, el tema de pesca, mangos, ¿qué más podemos encontrar en uvas también? En Chiclayo, ¿cuál es el dibujito? Quincones también se está exportando, ¿ah? Quincones. Bueno, y el espárrago es uno de los más representativos acá en Perú. En Lima, bueno, tenemos una variedad diversa de productos. En Ica, donde está la uva, ¿qué más? Los espárragos. El aceite de oliva también lo exportamos bastante. En Arequipa, bueno, el tema de prendas de vestir. En Puno, Juliaca, un poquito informal, pero toda una maquinaria ya. Cusco, el maíz gigante del Cusco, cacao también. En Huancayo, ¿qué tenemos? Chirimoya, ¿no? Alcachofa. En Tarapoto, en San Martín, tenemos, ¿no? Lo que es el cacao. Tenemos diferentes productos, tenemos diferentes productos con los cuales venimos exportando, ¿verdad? Si bien es cierto, la estrellita actualmente es el café también, ¿no? Si bien es cierto, la estrellita es actualmente los productos de la agroexportación, siendo uvas, siendo paltas, siendo mangos, arándanos, y también, como hemos visto ahí también los espárragos, son los principales productos no tradicionales que el Perú exporta. Ahorita, si bien es cierto, son productos frescos, el tema es poderle darle valor al gado. Por eso el tema también de la quinoa. La quinoa, ok, la quinoa orgánica y demás, pero, ¿qué es lo que se viene ofreciendo también? Cereales de quinoa, galletas de quinoa, fideos de quinoa, y no solamente quinoa, ¿no? Kiwicha, también el tema, recuerden, ¿no? free gluten, también. Es importante eso, ese mercado también cada vez está creciendo. A la vez, el tema de vegano y vegetariano. Ustedes saben, seguramente saben la diferencia, ¿no? Entre vegano y vegetariano, ¿no? Vegano, bueno, vegetariano primero es el que no consume carne y vegano el que no produce nada derivado de los animales, ¿no? Leche, huevo. Entonces, acá quizás el mercado sea pequeño todavía. Recién, hay algunos restaurantes, ¿no? Para ese mercado, pero todavía es pequeño. Poco a poco va creciendo, pero en otros países sí es mucho más, ¿no? En países, me acuerdo, en mi época de Mincetur, cuando estaba en OSEX, yo coordinaba con todo lo que era el Medio Oriente. Tenía a cargo la coordinación con OSEX Dubai, OSEX Estambul, Israel, y el de Israel, me acuerdo que me decía, Miguel, acá la quinoa es la estrellita, porque va perfecto con la dieta vegetariana. Entonces, para el mercado de Israel, por ejemplo, y también lo que es el Medio Oriente. Entonces, hay productos que ahorita es un boom en el tema de quinoa, por ejemplo, es el lado. La quinoa, por sí, es la estrella y por eso hay demasiado todavía producción. Se ha bajado un poco, ha bajado algo, se ha bajado el precio, pero todavía hay mercado para eso. ¿Alguna pregunta? Sí, Fairtrade. Hay certificadoras que te hacen la evaluación de Fairtrade, es decir, tanto a tu empresa, si en caso no es productora, o sea, tiene que hacer la evaluación a tus talleres. ¿Y si yo no lo produzco porque lo compro aparte? Tiene que ser la certificación a los talleres, donde se hace la producción, ya sea acá en Lima, o sea, allá en Chuluc, en Piura, ya sea en Huancayo, es a ellos donde va a ser la evaluación. Sí, están trabajando, hay igualdad en el trabajo de hombres y mujeres, hay... Comercio justo, ¿verdad? Claro, se le llama comercio justo, hay como diez indicadores sobre ese tema, también, asimetría de la información, yo sé, el artesano sabe lo que yo gano, yo sé lo que gana el artesano. También hay lo que no trabajan los niños, así es. ¿Los que no trabajan qué? Niños, no deben trabajar niños, también presente. Lo que es salario justo, es un tema un poquito complicado, ¿no? ¿Cuál exactamente es el pago justo que debe recibir un artesano? Entonces, son una serie de indicadores que estas evaluadoras evalúan. Ya, pero esas evaluadoras son del otro país. Hay otros, sí, acá en Perú no he conocido todavía evaluadoras acá, hay extranjeras que vienen a hacerte la evaluación, costará pues 2.000, 3.000 dólares que te evalúen, aparte los viáticos y pasajes que tú le des de costear a los evaluadores. ¿Yo pago a los evaluadores eso? Sí, tú pagas. O sea, ¿y cómo obtengo, cómo puedo obtener esa certificación sin, digamos, esa evaluación? ¿O es requisito indefensable? Porque hay evaluadoras certificadas que pueden darte la certificación de Fairtrade. O sea, el mismo Fairtrade te dice, ¿no? Mira, acá en Perú o Chile o Colombia hay certificadoras. Ellas son las que te van a evaluar. La evaluadora dice, ok, esta empresa pasa, esta información pasa a Fairtrade internacional. Ah, ok, ya pasó, ok, le podemos dar, le podemos dar el sello de Fairtrade. Pero a la vez también, lo que yo tengo entendido es, ok, en Perú hay 12, 15, la mayoría de las empresas que han sido evaluadas también dan su opinión sobre la empresa de Fairtrade. ¿En qué países, digamos, que usan más eso? Normalmente, los países compradores de Fairtrade están Estados Unidos y Europa. Japón también. Porque hace como unos 8 o 10 años yo intenté algo por internet también con mi página web y, por ejemplo, tuve mucho éxito en lo que es España. España le gustó mucho y no me pidieron ninguna certificación. Claro, o sea, de por sí uno puede vender artesanía sin ese sello. Es libre. Pero puede obtener mejores ingresos, puede obtener un mejor precio si lo vende con un sello, con una certificación de Fairtrade. Hay toda una cadena de compradores de comercio justo, de tiendas de comercio justo. Y si uno quiere acceder a esas tiendas, acceder a esos mercados que puede pagarte más, pero no te digo puedes un 50 o 100% más, hablamos de 10, 15% más. O sea, tú pones una cerámica chulucana con un consello de Fairtrade, con una cerámica chulucana casi similar, la otra puede sacar un 10, 15% más. No, lo mío no es cerámica. Bueno, me refiero a diferente tipo de barzanía y también alimentos. También Fairtrade también va para alimentos. Yo lo que he visto es que de un tiempo esta parte ha venido esto del comercio justo, de la innovación, de lo ecológico, o sea, son cosas que de acá a pocos años han contribuido a que se está exigiendo esa certificación o esa manera de vender. Así es, es una tendencia que la gente, bueno, se tiene que subir a la tendencia porque si no pierde el coche porque el público al cual uno va dirigido, ya sea europeo, ya sea Estados Unidos, ya sea asiático, más informado en muchos casos y puede pagar más, exige eso. Claro, es como usted decía, nuestro producto se tiene que adaptar a ellos. Así es, es decir, yo quizás puedo vender un producto muy bonito acá, pero quizás la calidad no es la necesaria para vender a otros mercados y si yo quiero, ok, puedo sacar mucho más rentabilidad a otro país, tengo que cumplir con los requisitos. Perfecto, gracias. Algunos productos que portamos, ¿no? El espárrago, recuerden, el tema de controles de calidad, de sanidad, todo lo que debemos de cumplir. El cacao, actualmente, bueno, hay demanda del cacao, cacao ya, pero ya no solamente el convencional, sino ya cada vez se exige un cacao orgánico, oye, pero ok, ya, tienes que también tu certificación, demuestra cómo es el que cumplas con los requisitos para que sea cacao orgánico, tu sello, sello correspondiente, incluso, como les comenté, si yo quiero exportar, hay un sello orgánico para Japón, hay un sello orgánico para Estados Unidos, hay un sello orgánico para la Unión Europea, son diferentes. El sello orgánico de la Unión Europea no te va a servir para que entrara a Japón. Entonces, a veces, hay empresas que tienen seis, siete, ocho sellos, certificaciones. A veces, hay que invertir en eso para poder ser más atractivo a los compradores. Algunos productos, nuestro chocolate que es de mandado, la papa también, nuestras uvas, los bananos, ¿no? Acá, ¿cómo llega nuestro banano? Lo que consumimos, manchado, con manchas, ¿no? Pero el mercado afuera tiene que ser limpio, parece, parece como si estuviera pintadito, parece como si quisiéramos comerla, si se comería en la cáscara, porque así te pide el mercado. No debe tener ninguna manchita. Creo que acá no se ve esas plátanos, porque recuerden, ¿no? Muchos de los productos que no superan los controles de calidad para exportar, bueno, es lo que nosotros consumimos. plátano deshidratado. Claves para el éxito en desarrollo de nuevos productos. Siempre, como les dije, ¿no? Estábamos buscando cómo sacar nuevos productos. ¿En base a qué? ¿En base a qué información? ¿De dónde podemos obtener esos datos que nos puedan diferenciar uno del otro? Ventajas diferenciales del producto, comprensión de las necesidades, preferencias y deseos del consumidor internacional, fuerte esfuerzo de lanzamiento, fortalezas y sinergias tecnológicas, sinergias comerciales, a veces tienes que asociarte con otros, mercados atractivos, soporte, compromiso de la alta dirección, ¿no? También es importante, ¿ok? La dirección, o sea, si la dirección no está comprometida con el proyecto y vamos a desarrollar uno o dos nuevos productos, ¿sabes qué? Está, ok, desarrollamos prendas de vestir, pero ahora nos vamos a ir dirigidos también a prendas de vestir para niños, que es otra cosa, no es otro mundo, otras restricciones, mucho más restricciones que las otras prendas. ¿Por qué? Porque ropa para bebés o para niños tienen que tener muchos cuidados. Le pasa algo al bebé, la demanda es, pero enorme, que no se puedan desprender piezas porque el niño se lo puede comer, de los juguetes, el plomo, el caño, una serie de restricciones para los bebés y a veces empresas, ¿sabes qué? No, yo no hago ropa para bebés. Quizás mercado local, sí, pero para Estados Unidos a veces las demandas que pueden tener ahí si pasa algo son enormes y a veces mucha gente prefiere no hacerlo o ya son muy especializados, solamente ropa para bebés. A veces les cuesta mucho, ¿no? Oye, prendas para hombre, prendas para mujer y luego para niño, para bebés o niños, les cuesta mucho. Razones para el fracaso, a ver, algunos tips. Mercado muy pequeño. Me contaba este consejero comercial de Perú en Israel, ¿no? Israel, un mercado pequeño, relativamente pequeño, que uno de los productos que estaba entrando ahí, si bien era la quinoa, si bien era el pisco que estaba entrando. Una de las características que pedían era que los productos tengan una alta duración. Es decir, frescos, difícil llegar ahí. Es decir, que en góndola dure un año o año y medio, por lo menos. Si no, llegar hasta ese lado del mundo era muy difícil. Frescos, arriesgadas demasiado. Entonces, también nos debemos dar cuenta de qué tipo de productos podemos vender, ya sea frescos o procesados. Pero, una de las características que me decía era Israel era todavía un mercado muy chico. Poco de poco, poco interés por parte de las empresas exportadoras todavía. Tenía que ser muy nicho. Y por eso todavía le costaba bastante. En cambio, pues a países como España, Francia, Inglaterra, ya había mucho más interés de empresas. Pero, cuando los mercados están pequeños, están alejados también, a veces, pues, y justifica tanto esfuerzo por un mercado muy pequeño, oye, mejor, enfoquémonos quizás en mercados más cercanos y más grandes. Una de las cosas que también se recomendaba cuando uno va a exportar es si ya vendo mercado local, ya difícil crecer acá, hay mucha competencia, ya si yo invierto, si hay mil en publicidad, a las justas voy a sacar, pues, un margen pequeño. Entonces, ok, voy a internacionalizarme. Mercado regional, Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, bueno, Brasil es un monstruo, es grande, pero también es lento, es duro por las mismas barreras no arancelarias que hay ahí. Pero, mercado regional es una opción, la primera opción. Estados Unidos, Europa, en el Asia, perdón, China, Japón, Corea del Sur, mercados muy interesantes, que son grandes. Aquí, como les comentaba, mercado muy pequeño, mercados muy focalizados, Israel, si es que no está todavía, no hay una demanda muy fuerte. Entonces, debemos de puntualizar también nuestros esfuerzos y irnos a los mercados más interesantes. Inexistencia de match entre habilidades de la empresa y oportunidad de mercado. Ni nuevas, ni diferentes. Es decir, oye, voy a vender un producto y es similar a la competencia. Y lo vendo igual de precio o hasta más caro a veces. Los beneficios no son percibidos por sus consumidores. ¿Cuál es el valor agregado de mi producto? Tiempo de entrega. A veces, en el tema de prendas, es decir, ¿cómo nos podemos diferenciar de la competencia asiática, por ejemplo? Calidad puede ser. Si yo le compro un contenedor a China, o sea, en China, ahí no hay pedidos pequeños. Al mínimo es un contenedor o hasta más, un contenedor para arriba. Si hay algunas boutiques, algunas tiendas de Estados Unidos, de Canadá, piden lotes más chicos, ok, ahí puede ser una ventaja nuestra. Porque podemos responder más rápido a pedidos más pequeños que si lo mandan a producir al otro lado del mundo. Que allí es mucho más, tienes que comprar con un volumen mucho mayor y además hacer tu cola de 3, 4, 5 meses que te van a atender. Posicionamiento incorrecto también, escaso soporte del canal de distribución. Es quizás el ejemplo que les comenté con las almohadas, ¿no? Encontrar un canal de distribución adecuado para eso. ¿Qué es eso? Vender directamente el importador aquí, las almohadas, ninguno me estaba aceptando. Tenía de todas maneras que conseguirme un importador que sea el que distribuye a los demás puntos de venta. No solamente tengo que ver que mi producto sea aceptado, sino también cómo lo voy a distribuir ese mercado. Si yo quiero, por ejemplo, ya exporto mis plenas de vestir a Europa, pero pues a España, a Francia, a Alemania, pero, oye, el mercado nórdico es muy interesante, con un poder adquisitivo mucho más alto, quizás no tan grande, pero más alto que España, Francia, y me han informado que sí, es un mercado muy interesante para mis productos. ¿Cómo entro a ese mercado? Mercado nórdico, ¿por qué país está compuesto? son los vikingos, ¿no? Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, e Islandia, ¿no? Islandia, así es. Todos son los mercados nórdicos. ¿Cómo hago ya? ¿Me tengo que visitar a todos los cinco o seis países? Debe haber un país en el cual con ese país debe haber los importadores más importantes y ese va a ser el que lo distribuya a los demás países. Y ese justamente es, bueno, es Dinamarca. Entonces, tengo que encontrar la forma de ingresar a ese país, de poder hacer, no sé, participar en una feria en ese país en donde atraiga a los compradores de toda esa zona. Y a la vez, obviamente, preparar mi oferta para esa zona, para el mercado nórdico, que va a ser diferente a mis productos de Francia, a mis productos de España, a mis productos de Italia. Entonces, ¿qué es lo que yo debo informarme y debo preparar para ese mercado? Saber los colores, las tallas, porque incluso son gente más alta que el promedio del resto de Europa. No solamente es ir allá, ok, ya encontré el punto de ingreso al mercado nórdico. Oye, ahora, tengo que ver qué voy a presentar allá. La calidad, ellos van a pagar mi polo algodón pima o tendré que hacer mi polo algodón pima más algodón indio o mezcla. Llegará, mi producto llegará a ese precio. Todas esas cosas tengo que preguntarme, tengo que evaluar. Si es que quiero entrar con un producto ya adaptado a lo más posible para que ellos tengan la tomar la decisión de manera más rápida y no esperar a que yo ya presente una nueva propuesta ya después de la feria. La cosa es, oye, mira, este producto es preparado para acá. En color, en tallas, en calidad, en precio, en presentación. Quizás lo vendas con tu marca. Oye, no, ¿sabes qué? Yo vendo con mi marca. Si quieres. Oye, no, pero la propuesta nuestra es vender con nuestra marca. Mira, si tú quieres que yo te compre con tu marca, tendrás que invertir aquí en publicidad 50 mil o 100 mil dólares en todo el año. Porque nadie conoce tu marca. Entonces, oye, ¿cuál va a ser tu propuesta en la negociación? También es que tenés presente eso. La mayoría, bueno, el tema aprendes a decir, la mayoría vende sin marca. FOB, CIF o DDP, pero la mayoría vende sin marca. La cosa es venderlo con marca porque puede tener un mejor precio. Un mejor precio, pero obviamente la publicidad en el mercado de destino cuesta. Eso cuesta. Error en el soporte del canal de distribución, error en la estimación de las ventas, calculé mal lo que había estimado en mis ventas y la verdad no llegué ni al 50%. Los competidores, oye, los competidores ¿qué van a hacer al respecto? Quizás entrarán más productos del Asia si venden polos, si vendo plenas de vestir, cambios en los gustos del consumidor, insuficiente retorno en la inversión, mala organización. El tema es que uno debe evaluar. Guía de la indagación inicial, ¿no? ¿Quién va a comprar tu producto y por qué? ¿Cuál es el tamaño del mercado de destino? ¿Quién es tu competencia? ¿Cuán nuevo es el producto para el mercado que has seleccionado? ¿Existen oportunidades de crecimiento en el mercado objetivo? ¿Cómo se ve el perfil demográfico, la cultura, la economía, perdón, de masas en este momento? Un tema a ver, perfil demográfico para un mercado importante saber. Ustedes recuerden que estos países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, más también Europa, y Europa a la parte norte, Japón, la tendencia en el tema demográfico ¿cómo es? La población del adulto mayor cada vez es una mayor proporción de su población o no. Hay menores tasas de natalidad, las personas viven más, ya sea por temas pues de que se cuida, tema de medicina, entonces la población del adulto mayor cada vez es mayor en estos países. oye, yo voy a ir a Dinamarca, yo voy a ir a Finlandia, yo voy a ir a Japón, la población mayor, la población del adulto mayor está creciendo más y ya no hay tantos jóvenes, ya no hay tantos niños. Entonces, oye, ¿cómo se ve de aquí a cinco, diez años ese mercado? ¿Me voy a enfocar en bebés que cada vez se va reduciendo más? ¿O me voy a enfocar quizás en una población que va creciendo cada día más? Japón quizás es uno de los casos más extremos, los jóvenes ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, prefieren las novias virtuales, ¿no? Eso pasa en Japón. Japón está preocupado, oye, ¿quién va a mantener a los adultos mayores en diez, quince años? Porque los jóvenes cada vez no están teniendo hijos. La población trabajadora se está reduciendo más, que son con sus impuestos los que mantienen a los adultos mayores. Ahí va a haber un problema. India, China, ya en cinco años, ¿cuál va a ser la población, el país como mayor población del mundo? La India. Se dice que en el 2002, en el 2022, la India va a ser el país más poblado del mundo, ya no la China. Entonces, se están cambiando algunos temas, algunos perfiles demográficos de los países. Y eso nos interesa. Obviamente, pues, tenemos que ver el tema, oye, de la cantidad de millones, ¿no? De millones que hay en la India. Por eso también se está haciendo un TLC con ellos. Son mil trescientos millones de personas. Si bien es cierto, pues, el cincuenta por ciento, a ver, por una cifra, ¿no? El cincuenta por ciento será pobre, pero el otro cincuenta por ciento, ¿ok? Pueden consumir los productos que nosotros podemos exportarles. Ahorita estamos en plena negociación de TLC con la India. Recién estamos en la segunda, tercera ronda. Pero, es algo que es un mercado interesante para nuestros productos. Y ahí, no solamente es un tema de población, también es un tema cultural, ¿no? ¿Qué cultura tienen ellos? ¿Qué tipo de comida tienen ellos? Me acuerdo de una relegación de la India que vino hace un par de años, ¿no? En la época que estaba en Mincetur. Los recibimos y un tema importante ahí es ¿qué les vamos a dar de comer? ¿A dónde los vamos a invitar a comer? Muchas veces por su religión, algunos eran vegetarianos, otros eran veganos, había un señor que, oye, cada plazo, oye, este tiene leche, este tiene huevo y algunos que era musulmán, que no podía comer, o sea, recuerden en la India la vaca es sagrada, le invitó a algunos snacks y era carne de vaca, no la habían informado y cuando se enteró comenzó a gritar como loco, de verdad, y estaba enojado porque no le habíamos advertido eso. Esas pequeñas cosas que nuestros productos deben de adaptarse a lo que pide el mercado a donde tú vas. El ejemplo fue Bembos, ¿no? Bembos en su momento estaba en la India. ¿Cómo se adaptó a sus hamburguesas? ¿Qué hizo? Hamburguesas, ¿no? De carne de soya, ¿de qué más? De otro tipo de animales, pero no de carne de vaca. Tenía que adaptarse a eso. Pues, tenemos que adaptarnos a lo que el mercado busca. Y obviamente va a ser diferente o va a haber mucho más problemas o muchas más diferencias que un producto adaptado al mercado ecuatoriano, al mercado colombiano que somos latinos, mismo idioma, ¿no? Nos gusta conversar entre nosotros, de fútbol, etcétera, ¿no? Pero las diferencias con China, las diferencias con el Medio Oriente, con otros países tan lejanos, son muchas. Entonces, las variables son varias. Tenemos que, entonces, cada variable tiene que analizarse. No solamente el producto, la presentación, los tiempos, la forma de negociar también. La forma de negociar va a ser muy diferente. Entonces, cuando nos adaptamos, tenemos que adaptarnos completamente a ese mercado. Pensar con el chip, voy a negociar con un alemán, voy a negociar con un chino, voy a negociar con un Medio Oriente. Al chino, terminaste de firmar el contrato, al día siguiente, los dos días, oye, quiero renegociar el contrato. Oye, acá, culturalmente, cuando negociamos, cuando se firma un contrato, salvo una catástrofe o algo muy, muy exquisito, se renegocia, ¿no? Un contrato. No, pero es por costumbre. Tienen, se pueden renegociar un contrato firmado. Tienen que estarte preparado para eso. Entonces, cosas así. La adaptación, no solamente es de producto, también es tema cultural. existen tendencias demográficas, económicas o culturales, ahí es lo que les comenté, que harán forma al futuro, al mercado del futuro. El gobierno, ayuda o limita la venda de productos importados. Por ejemplo, existen barreras de entrada o de ventas en el mercado de destino. En la mayoría de países, alguna barrera adicional que lo que debe tener, cualquier producto para poder tener un control de calidad adecuado, en la mayoría son los normales. Acá tampoco hacemos una diferencia. Acá les ponemos los mismos impuestos a todos los productos nacionales o internacionales, siempre y cuando, bueno, hay barreras para productos sensibles, ¿no? Tenemos barreras nosotros en el caso de, apenas de decir, por ejemplo, tratando de proteger a esta industria, pero tenemos que también, bueno, tenemos que ser competitivos en el mercado. Se presentarán problemas logísticos para las ventas derivados de la geografía o del clima del país destino. Tenemos problemas a veces con los envíos también para mercados del norte. Recuerden, enero, febrero, en Estados Unidos, la zona norte de Estados Unidos, ¿cómo ha sido? Muy complicada, ¿no? Nieve, cancelación de muchos vuelos, entonces, tenemos que también tener presente eso. Pueden haber retrasos en los vuelos. Tienes que adaptar tu producto al mercado a través de una reconstrucción física, un nuevo empaque o práctica de servicio. Tu producto tiene las mismas condiciones de uso en el mercado internacional que en el mercado de origen. A veces, los usos pueden ser diferentes, ¿no? desde un alimento, por ejemplo. Ese alimento normalmente a veces es un postre en un país y en otros países puede ser parte de la entrada o parte del segundo o parte del fondo. Entonces, tenemos que saber todo eso. Requiere tu producto, servicio post-venta y si es así, podrás entregarlo. En lo que les comenté, de China o de muchos países asiáticos, la fruta la compran, pero ¿cuál es su uso? No es para que ellos lo coman. O sea, ellos compran la fruta pero para regalar. O sea, eso es un, como les comenté, es una, simboliza o representa una buena salud, que tengas mucha suerte y principalmente y principalmente en la época de año nuevo chino, en esta época que les comenté. Entonces, ahí el uso de la fruta es para regalar, para desearle buena suerte. En cambio, acá compramos la fruta porque tenemos hambre y es económica, ¿no? Tenemos la suerte de que acá sea económica. ¿Pedir tu producto servicio post-venta personal y si es así podrás entregarlo? ¿Qué pasa cuando tú vendes muebles? Vendes muebles y bueno, exportas muebles a Estados Unidos. El importador tiene tiendas, tres, cuatro, cinco tiendas. Falla el mueble o se rompió el mueble. Está húmedo, lo enviaste húmedo y se abre. ¿Cuál es tu servicio post-venta? Yo como exportador. ¿Mando a alguien hasta allá a que arregle el mueble? Porque seguramente esa tienda sí aceptará que te devuelvan el mueble, ¿no? O sea, lo vende alguien de Estados Unidos ahí y oye, pasó una semana y mira, o pasó un mes y mira. La tienda seguramente tiene la política de que lo acepta. de que lo regresa. Pero ya, ok, ese importador de esa tienda te va a decir a ti, oye, mira, pasa esto. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu servicio post-venta? ¿Qué podrías decir ahí? Mandas a alguien, oye, cuando ya se juntaron tres o cuatro muebles, arreglar, ya mandas a alguien lo que te solucione. Una. Oye, en el siguiente pedido te envió un mueble nuevo. Tienes que tener respuestas para eso. ¿Cuántas tiendas también que tú vendes prendas de vestir? Quizás sea más fácil. Prendas de vestir, esta tienda lo vende. Y también le devuelven, oye, esta prenda se descoose o se ha teñido, se ha descolorado, se ha ido el color muy rápido. Lo recibe y contra 15 va a ir. ¿Cuál va a ser tu política post-venta? Muchas veces es como les digo, en el siguiente pedido te voy a hacerla, te voy a enviar la cantidad de polos que te han devuelto. Ok, ya, tranquilo. Pero tú tienes que tener presente eso. Requisitos para un producto internacional. A ver, rápidamente. ¿Cómo preparar tu producto para exportarlo? Verifica el nombre de tu producto en destino. A ver, a ver, a veces ese nombre significa algo medio raro, uno nunca sabe, o ya alguien lo tiene. Verifica los colores también. En China el negro significa luto. Es al revés, ¿no? Allá el blanco es luto y el negro es diferente. Allá el blanco significa muerte. En base y diseño de etiquetas de tu producto, el tamaño y cantidad del producto en sí mismo, peso y medida del producto exportar. Vimos en las primeras diapositivas qué peso tenían algunos productos que se vendían en los supermercados, qué recipiente tiene, vidrio de plástico, cuál es el promedio de un peso de snacks es 100 gramos, 200 gramos. Necesitarás una etiqueta bilingüe para tu producto, vimos el ejemplo de Canadá, que de todas maneras como norma técnica te piden que esté en los dos idiomas, inglés y francés. cantidad de unidades por paquete, imágenes de tu producto en etiqueta, el material en el envase de tu producto, ampliación de las aplicaciones actuales de tu producto, es decir, cómo se utiliza mi producto. A veces estoy vendiendo algún producto de alimentos, oye, para qué sirve tu producto, cómo lo preparo, a veces le agregan un recetario para poderlo aplicar. ¿Cómo vas a manejar las garantías? Ventas por cocinación o llamadas de servicios del extranjero. Revisa los efectos ambientales de tu producto y el país de origen, de dónde procede. Herramientas para encontrar nichos para los productos. Aquí he puesto no oportunidades para productos agrícolas panameños en Estados Unidos, es decir, ventanas comerciales. Hay que aprovechar las ventanas comerciales. Nosotros estamos en el hemisferio sur, nuestros principales mercados están en el hemisferio norte, Estados Unidos, toda Europa, Japón, Corea del Sur y demás. Esa esa contraestación nos ayuda porque en épocas donde esos productos cosecha y podemos exportar, en el otro lado no lo tienen. Y ahí es una ventaja interesante. Obviamente, pues, competimos en el tema de frutas con Chile, Argentina, entre otros, pero bueno, hay mercados que hay una demanda importante. Hay unos estudios muy interesantes en donde incluso te pueden determinar cómo encontrar los nichos de mercado, dónde hay demanda de algunos productos, no sé si la mayoría ha entrado a ISEX, seguramente que sí. Hay estudios, mucha variedad de estudios por producto y por mercado. ISEX, igual, no, de España. Catoex también en la cámara, una de las cámaras de España. Prochile también, Pro México igual, Pro Esporno y productos de Colombia. Esporta Pymes, Argentina, universidades y otras cámaras de comercio que te pueden dar, te pueden proporcionar mucha variedad de estudios de mercado. ¿Alguna ha podido utilizar estas herramientas? Incluso, no, las páginas de poder encontrar información estadística, ya sea el Trade Map, el MacMac, entre otros, que podemos encontrar tendencias, preferencias lancelarias o estudios también. Proceso de desarrollo de producto. Me voy a dar tiempo nada más de ver esta diapositiva. A ver. ¿Cómo podemos desarrollar procesos de desarrollo de nuevos productos? generación de ideas. A veces tenemos un producto, pero ¿qué? ¿Cómo podemos adaptar ese producto al mercado? ¿Qué le podemos agregar? ¿O qué le podemos mejorar? ¿O cómo podemos sacar un producto nuevo? Si yo, bueno, la señora que vendía joyas, joyas, collares, aretes, su nicho de mercado ¿cuál es? Claro, así es, ¿no? ¿Las joyas exclusivamente para mujeres o hombres también? Mujeres nada más. Ok. ¿Pero lo ha pensado? ¿Ha quizás dirigido ese nicho de mercado al hombre, a gay? Ya. Ok, ok. En uno, con unas empresas que había trabajado antes, me comentaba, ¿no? Que antes trabajaba solamente para mujeres, pero luego agregó una línea más, una línea para hombres. Y los hombres, bueno, si bien es cierto, nosotros compramos poca joyería, se enfocó al público gay. De parejas, ¿no? De parejas, o de mujeres también, lesbianas. Como ustedes saben, el poder adquisitivo de ese nicho de mercado es más alto que el promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen carga familiar, sencillamente. Así que todos sus ingresos son para ellos. Entonces, encontró un nicho de mercado de salud, encontró un nicho de mercado interesante, en donde este público podía consumir productos de buena calidad y de buen precio. Entonces, se abrió para ese mercado también. Y luego fue avanzando, puso algunas propuestas para ese público y le salió. Entonces, encontró otro, un nuevo producto, testeando el mercado, primero unas muestras, hizo un par de showrooms y le encontró. Le encontró un nicho de mercado interesante, como les digo. no solamente aquí, sino también comenzó a venderles esa línea, principalmente esa línea, a Estados Unidos y comenzó a trabajar en dos o tres tiendas en San Francisco, por ejemplo. Y ya nos acompañó en una feria en Estados Unidos. Luego de una feria, Miguel, ¿sabes qué? Yo ya, bueno, terminó la feria, ya me voy a ver mis tiendas a San Francisco, nos dijo. Y seguía para allá. Entonces, de unas muestras, o sea, como primer público que tenía, ¿no? Para mujeres, hizo unos intentos a pedido de, para joyería de hombre y fue creando demás cosas. Y ahí nació un nuevo producto, un nuevo mercado para ellos. Y al final se quedó con eso. Son oportunidades que se dan. Depuración de ideas, ok. de mujeres. Estaba con la joyería de mujeres. Una opción, una idea para público gay. Bisutería. Tres o cuatro ideas. Pero, luego, se fue aterrizando en la idea que obtuvo más resultados, ¿no? Desarrollo y prueba de conceptos. Desarrolló algunas muestras. Luego, desarrolló la estrategia de marketing. Ok, ¿cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿Al público gay o al público heterosexual? Y poco a poco se fue, el mercado lo fue direccionando. Análisis de negocio, luego desarrolló los productos ya para venderlos ya al mercado, lo soltó el mercado. Mercado de pruebas y ya la comercialización. ¿Cómo puedo calcular el precio internacional de mi producto según el Incoterm? ¿Cómo obtener tu precio FOB? Sí. Ok. Para tener la versatilidad de ofrecerle a mi comprador, si me compras FOB es este precio, si me compras Salesforce es este precio. Ah, bueno. Si uno, hay dos formas. Uno es sacando tus costos y luego sacando tu margen de mercado quizás 30, 40 por ciento ya llega, puedes llegar a un precio en el cual llegas a S-Word. De S-Word al llegar a FOB, bueno, tienes que incluirle los determinados transporte y trámites de exportación. Esa es una parte de cómo llegas a tu precio FOB. Otra es tener como referencia tu producto, cómo se vende en el mercado y ahí normalmente tu producto, no sé pues, ¿qué producto es? Es calzado de cuero. Calzado de cuero, ya, ok. Tú ves tu producto calzado de cuero en una tienda de Colombia, no sé pues, 100 dólares en una tienda. ¿Cuánto en promedio, si el precio del consumidor final está a 100 dólares, ¿cuánto debería ser mi FOB? Normalmente dividido entre 2.5 entre 3 en promedio. Eso, muchos exportadores toman eso como referencia, incluso hasta entre 4, dependiendo pues de la calidad o del margen o si hay mucha demanda o si no hay mucha oferta de tu producto. Entonces, hay dos formas de conseguirlo. ¿Entonces los 100 entre 2%? Entre 2, no, entre 2.5 o entre 3 partes. Es decir, ya 100. Mi FOB en promedio debería ser 33 dólares, 35 dólares en promedio. De ahí, si está a 50, o sea, si tu producto, si un producto similar al tuyo está en Colombia a 100 dólares y tú lo quieres vender a 50, estás fuera del mercado. ¿Es para dumping? ¿Ah? ¿Dumping? No, dumping no. Dumping es otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Tú ya tienes una referencia de cuándo está tu producto en el mercado? O sea, en mercado de exportación. Sí. Bueno, he estado haciendo un estudio de mercado para el mercado chileno que son algo de 100 mil pesos. ¿En dólares cuánto es? No sé. O sea, algo de 105, 110 dólares. Una bota de cuero de edad más. Ok. 120 dólares. Ok, ya. Tu precio aquí, FOB, para venderlo, debería ser 40, 45 dólares FOB máximo. ¿Por qué? Porque el importador va a ganar su margen. Claro. El distribuidor o la tienda detallista va a ganar su margen. Ahí nada más ya está multiplicado por tres. Claro. Si eso es lo del precio final, para atrás. Y está el otro forma de precio desde tu costo y luego sacas tu margen. Y así prácticamente una página web o una forma que me vote si el precio yo ingresando el precio de fabricación, no hay una... No. Porque hay una cosa es, por ejemplo, si en Chile el importador también es el mismo que lo vende el consumidor final. Quizás ahí sea entre 2.5. pero si el de Chile hay un importador y luego se lo vende a un detallista por 3 o por 3.5. Si menos gente en la cadena la diferencia es menor. y luego... que sea entre 3 o 4.5.